Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Fabrina Lascó, residente de primero o segundo año del hospital de Madariaga y voy a presentar este casito. Mañana oficialmente de segundo. Bueno, es una paciente femenina de 58 años, obesa, hipertensa, hipotiroidea, diabética e insulina requiriente que consulta en la emergencia por depresión del sensorio, hipertensión de 140-80, glauvo U10 en 15, en progresión, taquipnéica con respuesta verbal inentendible, pupilas mióticas e hipoventilación viva sal que requiere intubación orotraqueal y conexión a la asistencia respiratoria mecánica. Bueno, con esta clínica, ¿qué diagnósticos diferenciales podemos sospechar? Si quieren decir alguno. Puede ser algún proceso isquémico. Bien, ¿y qué estudios de imágenes utilizaríamos en primera instancia? Y primero tomografía sin contraste. ¿De qué? De cerebro. Bien. Bueno, le pedimos una tomografía de cerebro sin contraste y vamos a ver estos siguientes cortes. Son cortes axiales. Puse los más importantes, digamos. Si ustedes quieren que retroceda, me avisan. ¿Alguien me puede describir lo que se ve? Si ven o si quieren que retroceda. Bueno, lo que más me llama la atención es esas áreas hipodensas en ambos tálamos, en topografía de los tálamos. Bueno, sí, se observa una hipodensidad a nivel vitalámica, relativamente simétrica, que se extiende en sentido caudal hacia los pedúnculos cerebrales y rostrales encefálicos, que se ven más acá abajo. En los cortes de más abajo, pero es muy sutil. ¿De qué patología nos puede hablar esta... esta descripción? Y el proceso isquémico. ¿Y por qué veo las dos regiones talámicas hipodensas? Suele haber una... como variante anatómica, que no sé mucho muy bien cómo explicar, pero que... que una de las arterias que irriga los dos tálamos a la vez, y puede ser que se haya infartado esa. Por eso están los dos tálamos. ¿Y qué otro estudio le podés pedir para mejorar el diagnóstico? ¿Puede ser resonancia? Sí. ¿Con contraste, sin contraste? Sin contraste. Bien. Vamos a pedir una resonancia del cerebro sin contraste. Les muestro estos cortes, en estos planos axiales. ¿Alguien me puede decir qué secuencias son? Acá tenemos una secuencia. Verónica, ¿estás por ahí? Para ayudarle a Silvana. Volvió un ratito Fabri a la primera secuencia. Bien. Híper, toda esa lesión ahí posterior. Híperintensante 1. Fler. Y acá tenemos la siguiente secuencia. Bueno, entonces, ¿qué secuencia sería la anterior? Que la escuché despacito. Fler. Fler. ¿Dijeron? Sí. Se la escucha muy bajito. Bien. Seguí con la otra, Fabri. Y me pueden decir más o menos de escribir las imágenes. Y qué zonas son las que están afectadas, ¿no? ¿Qué zonas están metidas? ¿Volver a la otra anterior? ¿Antes? ¿Esa? Más, 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 más. Bajamos un poquito más. Ahí, ahí. Ahí, quédate. Si hice como formaciones vitalámicas, ¿no? En topografía vitalámica y también que se extiende hacia posterior. ¿Más abajo? Sí. Ahí voy más abajo. Ahí. Hasta ahí. Estoy más abajo. Se extiende, ¿no? Pero debe ser una extensión solamente al lado izquierdo. El otro está como en la región talámica, está hiperintenso, pero no. Tiene esa colita posterior, ¿no? Ajá. Pero la verdad que no. El esposo lo dijo. ¿Esta qué secuencia sería? Esta es difusión. Ajá. ¿Y tiene restricción de la señal? Sí. Bien. Son lesiones hiperintensas en FLER con restricción molecular acuosa en difusión, ubicadas en región ventromedial de ambos tálamos, con compromiso de los pedúnculos cerebrales y la porción rostral y medial del mesencefalo, que produce el signo de la B corta mesencefálico, que es muy característico en esta patología, y está asociado a compromiso del lóbulo occipital izquierdo. ¿Qué sugieren? ¿Le pedimos otro estudio? ¿Nos quedamos con esto? ¿Pedimos un angio? Bueno. Le pedimos una angio-resonancia de vasos intracraniales, donde lo que puse fue la reconstrucción en 3D. ¿Alguien quiere describir? Bueno. Acá podemos ver, ¿se ve mi cursor? Sí, se ve Fabri. La arteria que estoy marcando acá, que es la arteria cerebral posterior, está con señal de flujo interrumpida en la primera porción, que es la porción precomunicante. Entonces, viendo estas imágenes, nos preguntamos por qué si está afectada esa arteria, tengo los dos tálamos afectados. Vamos a ver un poquito la irrigación del tálamo, que es principalmente irrigado por pequeñas arterias perforantes que surgen de la arteria cerebral posterior, que tiene cuatro territorios vasculares, tenemos el territorio anterior, que es con el numerito 1, que está irrigado por arterias talamotuberales, o arterias polares también se dicen, ramas de la comunicante posterior. Después tenemos la región paramediana, que son arterias paramedianas que se ramifican desde el segmento P1 de la arteria cerebral posterior, de la cual pueden surgir uni o bilateralmente de P1, como múltiples ramas arteriales o como troncos arteriales únicos, que es como la arteria de Percheron. Después tenemos la región inferolateral, que son arterias talamogénicas, rama del segmento P2 de la arteria cerebral posterior, marcadas acá con el numerito 3, y la región posterior, que es donde está irrigado por la arteria coroidea posterior medial y la arteria coroidea posterior lateral. En esta reconstrucción 3D de una resonancia, podemos observar a la izquierda el circuito normal de cómo se ramifican las arterias cerebrales posteriores, a un lado y hacia el otro, y a la derecha vamos a ver que el tálamo va a estar irrigado por la misma rama de la arteria cerebral posterior, que tenemos acá, como lo que muestro en el cursor. Esta arteria, que es una variante anatómica, se llama arteria de Percheron. La arteria de Percheron es una variante rara de la circulación posterior, se caracteriza por un tronco arterial solitario que suministra sangre al tálamo para medianimes en céfalo rostral bilateralmente. Se describe como variante de tipo 2. Se estima que la arteria de Percheron se encuentra hasta en un 33% de la población y que los ACV isquémicos que afectan a esta arteria son el origen del 4-18% de todos los ACV talámicos. Las características radiográficas del infarto vitalámico tiene principalmente 4 patrones que involucran al tálamo bilateral paramedial. Tenemos el infarto bilateral del tálamo y del mesencefalo paramediano, que es el más común, el infarto talámico paramediano bilateral aislado, el talámico paramediano bilateral y talámico anterior, y el infarto talámico paramediano bilateral, talámico anterior y del mesencefalo, que es el menos común. Entonces, en nuestro diagnóstico definitivo podemos concluir que es un infarto vitalámico por la variante anatómica vascular de tipo Percheron. Y en conclusión, es una isquemia por oclusión de la variante anatómica vascular de la arteria cerebral posterior. Siempre hay que pensarlo cuando la clínica deja alteración fluctuante del estado de conciencia y al ser una patología infradiagnosticada se desconoce su prevalencia.